Se me sovió una araña. Y hay bastantes, ¿ve? Para varios jugos, ¿ve? Se están dando machete por allá. Mientras tanto, mi papá recoge las naranjas del árbol. Muy bien, amigo. Bueno, no las coma todas. Arranque ahí unas para que vea. Eso, vea. Cosecha de naranja. En la finca del 18. No hay lo que escoger, hermano. Ya con esa, mañana sacamos más. Uy, esta es tan bacana grande, vea. Uy, esa grandota. Ya vean, ya. Estamos acá en la entrada de la chorrera. Del Carmen. Vamos. Y la perra volvió a mirar. Es un súper bien fuerte. Vamos. 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 Gracias. 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 Ay, primero que estamos vacíos. ¿Por qué estamos? ¿Por qué se acabó esta pandemia? Porque estamos en pandemia. Eternos, Dios mío. En la cuarentena. Bueno, está vacío. También está vacío. Muchas gracias. hola estamos con las vacas miren los cachos tan bacanos uy tú también hola venga el baludo buenas es el caballo tan bacana que en que te lo y bien que lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.